Considerado uno de los sitios más hermosos del departamento de San Marcos, el Refugio del Quetzal, quien se ocupa de cuidar el hábitat de la Ave Nacional de Guatemala. Según información, se encuentra en el kilómetro 268.2, carretera RN1, en San Rafael Pie de la Cuesta. Esta reserva natural consiste en un bosque nuboso húmedo subtropical, con una extensión superficial de 1.800 cuerdas cuadradas, destacado por su gran vegetación que cubre el suelo de sombras y humedad. También es un santuario para diferentes especies de animales de bosque, por lo que es importante mantener silencio para no asustar a las bellas aves y escucharlas cantar. Guardias de ese refugio monitorean los nidos de los quetzales, mantienen pedazos de madera en los árboles para que las aves tengan acceso a nuevos hogares, implementaron nidos artificiales para apoyar la reproducción del quetzal, un sistema catalogado como un resultado exitoso. Autoridades detallaron que esta reserva natural se avista nuestra ave símbolo, el quetzal, por lo que es uno de los lugares turísticos ecológicos más visitados del departamento de San Marcos. Se viralizó este video donde se observa nuestra ave nacional, quien disfruta de la reserva. Según detallaron, los visitantes pueden realizar picnic en este sitio, pero recomiendan dejar limpio al utilizar las áreas, para evitar desechos en este bosque, ya que es el hogar del quetzal. Las tarifas de ingreso están de la siguiente manera. Niños, 10 quetzales. Adultos, 20 quetzales. Extranjeros, 50 quetzales. Parqueo vehículo, 10 quetzales.